Gracias por la invitación que me han enviado para venir a Madrid y por la introducción que acabamos de oír y que se les ha presentado, he encontrado algunos puntos de enganche. Quizá puedan dar un pequeño ejemplo sobre cómo se establece esa unión entre la arquitectura y la sociedad y cómo podría funcionar. Es interesante observar que esta relación intensa entre sociedad y arquitectos se realiza a través de un material y este material se llama en nuestro caso madera. No es un material innovador, es un material muy antiguo, quizá el material más antiguo que conocemos y que tiene que ver con la construcción, pero es un material con posibilidades sospechadas. Los materiales tienen sus propias leyes. Para poder realizar construcciones convincentes hay que conocer y cumplir las leyes de los materiales. Estas casas que ven aquí han surgido a partir de estas leyes, de esos principios en nuestra región. La calefacción de los recintos es un gran problema porque tenemos inviernos muy fríos y nuestra época vuelve a estar marcada por la cuestión de la energía. En los últimos 50 años nos hemos vuelto tontos porque el petróleo nos ha resuelto todos los problemas. La energía o la libre disponibilidad de energía ha resuelto todos los problemas y hemos olvidado cómo construyeron nuestros ancestros sus casas. La cuestión de la energía es algo que nos afectó desde hace tiempo, ya nos afectó hace 20 años. No es que sea algo moderno pensar en energía, sino que hace 20 años ya nos ocupamos de esta cuestión. La cuestión de cómo podemos construir conceptos razonables para resolver este problema. Por eso, en nuestro país, en un momento ya muy temprano, empezó un desarrollo entre los arquitectos para ahorrar energía mediante la construcción. Hemos conseguido impulsar un pequeño movimiento, un movimiento que fomenta la construcción en madera y se ha olvidado desde hace unos 30 años. Y una cosa muy importante fue que no solo se han creado fábricas, sino que también se han formado personas. Vuelve a haber personas que dominan el oficio. Hay gente que está motivada, que tiene entusiasmo al trabajar en cosas nuevas con este viejo material. Esto es muy importante para nosotros, los arquitectos, porque si no disponemos de estas personas, podemos planificar lo que queramos, pero nunca sucederá. Esta es una nave para madera. La foto también muestra con mucha... De forma muy impresionante, el bosque que hay detrás y el material que se almacena. Para mí, estos son signos con los que se puede ver lo que debe suceder en una sociedad. No solo es importante que los arquitectos creen un edificio moderno a cada 5 kilómetros, sino que lo que hace falta es que las personas estén convencidas de que la arquitectura es una calidad en sí misma. Los talleres personales de carpintería también han adquirido autoconciencia, porque han visto que nuestro viejo material, la madera, vuelve a ser demandado. Y los arquitectos quieren trabajar con la madera. Hace 3 años o 4 años que antes, obtuvimos la adjudicación de un nuevo concurso para construir un centro comunal. El edificio de las plantas fue muy elevado, dentro de esta zona con una alta densidad demográfica. Y aquí, la función de la extracción fotovoltaica del techo, que por un lado tiene energía y por otro lado proporciona una cierta sombra a esta plaza central. Y por lo que es muy importante esta calidad del material, que estas piezas de madera no están pulidas en las superficies de la superficie, necesitan energía para que estudien. Y aquí trabajamos con el método que tiene muchas capas. Hemos creado una envoltura de la edificio muy aislante para poder ahorrar energía. Otro punto importante fue para nosotros, que escogimos con mucho cuidado los materiales que luego utilizamos. Por eso, hemos empleado materiales naturales. Hoy vamos a un pequeño punto en la edificio de 20 plantas, solo con madera. concepto Y aquí hemos hecho muchas experiencias de este material. la enorme cantidad de posibilidades que tiene cada material pero sobre los estudios realmente se preocupa con intensidad de bicho material y con por este camino se puede desarrollar cosas maravillosas muchas gracias por tener que estar aquí